Hola, hola chicos, bellos, chicas, bellas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Selly y en este espacio compartimos ideas de decoración, renovación de muebles, DIY, remodelación de espacios, tips para el hogar y muchas cosas más para tener un hogar bonito, siempre con mucho ingenio, mucha creatividad, mucho amor, pero sobre todo, muy poco, poco, poco presupuesto. Y continuando con las decoraciones de otoño, el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a estar decorando yo mi comedor y mi área de café, que son las repisas que están aquí atrás, está mi bufetera y yo arriba puse estas repisas para mi área de café. Si ustedes no han visto cómo hicimos estas repisas que son de cartón, les voy a dejar aquí el link para que vayan a verlas sumamente fácil, rápido y económico. Y pues siempre trato cada temporada de compartir con ustedes cómo voy decorando cada área de mi casa, la cual es sumamente pequeña, ya les compartí también un video, ahora sí que un tour por lo que es mi hogar. Ustedes o muchos de ustedes no me creían que donde vivo es un lugar súper súper chiquitito, ya les compartí ese video, se los dejo también aquí por si no lo han visto, para que vean que aunque tengamos una casa, un hogar pequeño, eso no nos impide tenerlo limpio, ordenado y por qué no tan bien decorado. Y ahora sí chicos, acompáñenme a ver cómo voy a estar decorando y les comparto las cositas que voy a estar utilizando. Algunas son de prichos, otras yo las hice y pues quédense hasta el final del video. No olviden regalarme sus likes, también compartir mi contenido en sus redes sociales que eso me ayuda muchísimo. Y si no están suscritos al canal, realmente no sé qué esperan, suscríbanse y ayúdenme para que esta comunidad siga creciendo y poder llegar a más y más hogares. Y ahora sí, vámonos a ver cómo decoramos esta semana. Acompáñenme. En la repisa de arriba lo primero que voy a colocar es este letrerito, es una tacita y va súper bien en esta área. También voy a colocar este cactus en esta macetita, ya tengo mucho tiempo con ella, no pensaba ponerlo pero mi hijo puso aquí su cactus y le voy a dar gusto. Y también voy a colocar este florerito, realmente era un recipiente como para azúcar o café. Yo le quité todo lo que traía arriba, lo pinté y me funciona súper bien como florero. También voy a colocar esta pequeña calabacita, esta la compré el año pasado. Ahora en la repisa de aquí abajo voy a poner esta especie de charolita. Este fundí igual, yo ya les mostré en una ocasión cómo la hice, bueno les comenté. Esto es cartón, esta era una tapa de un alajero y esta es una copita de la tienda Prichos. Incluso hicimos la cúpula en la parte de arriba con una botella de refresco. Por ahora la voy a poner aquí. Esta calabaza la hice yo, de hecho todas las que voy a estar utilizando las hice yo. Como pueden ver son estas. Si ustedes no han visto ese video, si no han visto el video como hicimos estas calabazas ya hace algún tiempo. Se los dejo también aquí en la esquinita de una forma súper fácil, súper económica sobre todo. Porque si nos vamos a las tiendas a comprarlas, pues son un poquito más caras. Y yo voy a estar poniendo esta calabaza. Estos son los tonos. Yo decidí utilizar tonos cálidos este año, que no sean los tradicionales naranjas. Realmente es un color, no tengo nada en contra de los colores vivos, los colores fuertes. Pero los que me siguen en el canal ya de hace tiempo pues saben que yo soy más de colores neutros. El blanco, el negro, el beige, el gris, el gris bebé. Son los colores que a mí me encantan y que van con el estilo que yo trato de decoración, que trato de llevar de decoración en mi casa. Y en esta ocasión pues quise utilizar estos colores que son más cálidos. Entonces voy a estar poniendo aquí esta calabaza. La vamos a estar acomodando de esa forma. Y en la parte de abajo también voy a poner esta calabacita pequeña que también la hice yo. Lo voy a poner ahí para que no se vea tan cargado. Y este es un marco que yo compré ya hace muchísimo tiempo. Chicos, ha de tener dos años que lo compré en una visita a la tienda Waldos por $10 pesos en el área donde tienen todo a $9.90. Allí lo tomé. Y solamente imprimí esta imagen, la recorté y la pegué en el marquito. Entonces la vamos a estar poniendo aquí. Yo quiero que vaya allí. Y aquí voy a poner esta tacita de café. Esta tacita ni siquiera recuerdo dónde la compré. Eran dos, pero bueno, mis gatitos hicieron de las suyas. Me dejaron solo una. Y también voy a colocar estas tazas que ya también tengo como cuatro años. Con ellas solo las utilizo para decorar. Y estas tazas son de la tienda Prichos. Vienen en color transparente, pero yo las quité de color blanco. Y en esta área sería todo lo que voy a poner. En la parte de abajo de las repisas, sobre la bufetera, voy a colocar esta charola. Esta charola ya tengo mucho tiempo que la hice. Es un DIY que les estuve compartiendo a través de la página de Facebook. Allí pueden encontrar el video. Y sobre esta voy a poner mi cafetera. Es una cafetera Oster, súper sencilla. Es pequeña para cuatro tazas, pero por el momento en casa soy la única que toma café. Y no es diario, así que me queda súper bien. También voy a colocar esta bombonera. Esta bombonera por el momento la tengo con sobres de té porque a mis hijos les encanta tomar té. Ya se los he comentado en otras ocasiones. Y esta la hice con una copa de cristal y un recipiente de cristal que compré en la tienda Prichos. Solo los pegué con silicón. El video lo pueden encontrar en Instagram. Síganme por allá para ver más videitos de decoración y DIYs súper súper rápidos. Y también voy a colocar estos portavasos de madera que me estuvo haciendo mi señor padre. Eran cuatro, pero aquí solo voy a utilizar tres. Y también voy a utilizar estos pequeños recipientes que son también de la tienda Prichos. Hace mucho tiempo que estoy tratando de conseguirlos. Hace algunos meses que fui. Bueno, hace realmente como dos meses que fui a Prichos y encontré solo estos dos. Pero los dos dicen coffee, así que más adelante voy a ponerle aquí con plumón café la palabra azúcar para que sea el jueguito. Y por el momento lo voy a voltear. Y en la parte de atrás voy a poner esta cremerita que también ya tengo mucho tiempo con ella. No recuerdo dónde la compré, pero la voy a estar colocando aquí en la charola. Ya por último solo voy a poner este letrero. Díganme ustedes si se ve bien o si se ve muy cargado. Si prefieren nada más con las recetas así o con este letrerito. A la base este también fue un DIY del canal. Lo pueden encontrar en Instagram porque no lo subí al canal, pero sí en Instagram. Ahora en mi comedor voy a poner este camino de mesa. Realmente es un pedazo de tela que sobró cuando forré con esta tela mi comedor. Sobre este camino de mesa voy a poner esta charola plástica. Es una charola pastelera y la forré con el estambre trenzado que ya he utilizado en varios DIYs. Hemos hecho tapetes y también manteles individuales aquí en el canal con esa misma técnica del estambre trenzado. Sobre la charola voy a colocar estas tres calabazas que como les comenté antes las hice especialmente para esta decoración. Y también voy a colocar este florero. Realmente es una botella de tequila la cual pinté y le puse en la parte de abajo yute con silicón. Y dentro de la botella coloqué estas flores que son de la tienda Prichos. Eran en color como moradito. Y yo le di ese toque otoñal con pintura beige y pintura amarilla. También vamos a colocar esta velita artificial que ya he utilizado en casi todas mis decoraciones. En esta ocasión la voy a poner aquí sobre la mesa. Y para complementar voy a poner estas berries blancas que también ya me han visto utilizar en muchas decoraciones. Vamos a estarlas poniendo aquí sobre la charola. Y unas hojitas de maple muy alusivas a lo que es el otoño. Estas las vamos a estar colocando simplemente así sobre el camino de mesa. Ya por último voy a colocar estos manteles individuales de bambú que son de la tienda Prichos. Y son de las pocas cosas que compré para esta decoración. Solamente compré estos manteles. También el recipiente en forma de calabaza que transformamos en florero. El letrerito en forma de tacita que coloque en la primera repisa. Y las flores que están aquí dentro del jarroncito de la charola con un total de $154 pesos. Fue todo lo que gasté para decorar esta área. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que estas decoraciones les hayan aportado ideas bonitas para que las puedan recrear en sus hogares. Como se dieron cuenta y casi siempre en un 90% de las cosas que les comparto para decorar mi hogar. Pues siempre son DIYs que yo trato de hacer. Así nos ahorramos dinerito y también podemos hacer las decoraciones a nuestro total y completo gusto. Y me despido por el día de hoy agradeciéndoles por acompañarme hasta el final del video. Antes de irme chicos. A los que vieron el video de lo que es la casita del rancho. Muchísimas gracias por todas sus lindas palabras. Veo que tienen muchas preguntas que si tal vez fue mi error no ser más explícita cuando les hice el video. Pero yo estaba un poquito mal. No estaba. Realmente cuando yo les grabé la introducción y eso pues si no, no me sentía muy bien. Solamente tenía las imágenes de cómo yo había encontrado mi casa. Eso me afectó bastante. Pero si ustedes gustan y quieren que les resuelva todas las dudas que tienen. Déjenmelo en los comentarios para hacer un video únicamente con preguntas y respuestas referente a lo que es la casa del rancho. Próximamente ya les voy a estar subiendo o les voy a empezar a subir los primeros videos con lo que es la limpieza y las mejoras que poco a poco voy a ir haciendo. Muchísimas gracias Pati Pacheco por tu apoyo, por tu apoyo económico. También otra personita que desde New Jersey ella me estuvo apoyando. Esa persona no quiere que yo diga su nombre pero muchas gracias. Tú sabes que eres quien eres. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Es algo que realmente pues me va a servir muchísimo para poderle dar nueva vida a esa casita. Y si quieren que les haga yo como les dije en ese video con preguntas y respuestas resolviendo todas sus dudas pues déjenmelo en los comentarios. Y ahora sí me despido por el día de hoy agradeciéndoles por acompañarme en un videíto más. Y así no me puedo ir sin recordarles que si yo puedo, tú puedes. Y yo los veo en el próximo videíto. Mua! Mua! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.